1-2 sin parar Es horrible el entrenamiento Me duelen los dedos Pablo, me duelen de verdad, capaz se fusuraron ¡Va, va, va! ¡Arriba! ¡Dale! Te veo sólido, eh Ni un segundo, es así, una hora de eso Como un campamento militar, te voy ¡Aaah! Ok, Google, va el arma Ahí después se va la pija, gente ¡Electronica la casa del Goyito! ¡Oh, Google Home! ¡Mercianas electrónicas! Bienvenidos al primer capítulo de mi blog, gente 8 y 10 de la mañana Yo, que me solía levantar a las 11 y media Odio mi vida, la detesto Luquita Rodríguez, la puta que te parió Vamos a levantar, ya salió el sol Está en 4 grados Y necesito que ir a boxear Me voy a cambiar La segunda semana de boxeo, te cuento La primera semana no la quise grabar Porque si Robert me llevaba la primera semana me grababa piña Ahora vamos a mostrar los movimientos Ya hay un poquitito más de técnica ¡Sácate, Robert! ¡Sácate, sácate, Robert! Encuentro la primera que me tengo que poner Si no le encuentro, voy a tener que fajar a Pablo Le cuento algo, Pablo seco se quedó a dormir a calle Le cuesta la mañana más que a mí Si voy y volvemos a comer los flacolinos Conocemos y volvemos a esa y macaba juntos Bueno, no sé dónde está Vamos yendo por abajo Ah, estaba acá ¡Pedazo de boludo! ¡Miren lo boludo que somos! Entréle a voltear Por ahí lo podías haber visto, la verdad, Pablo No estás, está en mi casa, gente Todo esto lo compré ayer Tengo que tomarlo ahora, que paja Vitaminas, proteína para más tarde, aminoácido y creatina ¡Roberto! Tenemos miedo, Roberto Un poco no más Vamos a hacer un sabuchito, tranca Solo para meter algo en la panza Para acá no enfoco Esta es la vida real Esta es mía Hasta esta mierda, esa era mi vida Este es el... La vital fitness Este, fernea y a morir Acá es cabio había, ahora hay vitaminas Hoy vamos a ir al PFC Que es el PFC, es el picante Fight Club De ahí nos escuchamos Ahí comemos, de ahí nos vamos a red flag Vamos directo al gimnasio Fierro, pum 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 Mi día arranca a las 8 de la mañana y termina a las 11 de la noche Todos los días no está pasando eso Miren esto Esto es un comprimido de aminoácido ¿Alguien le explica al dueño de esto? Que un comprimido tiene que ser comprimido Y no esté balde? ¿Cómo me pasa esto por la garganta? Que soy T-San Y son 9 de estos por día Nooo, es una aguasada Nooo, es una aguasada Uno, dos No, no, no No, no, no Es auto Ahora esta poronga que es horrible también Soy una bestia Esto me dijeron que lo tome con jugo que es mas rico Lo que no compré Seguían cara de ropa con agua Nooo, no, no No nací un guerrero Lo voy a convertir en uno Esa es la frase Esa era el título del blog Del primer blog No nací un guerrero Pero es la puta que me parió Así En el palo seco Frutá el peor sándwich que hago en tu vida Está muy libre Cambio de look Invernal De boxeador Vamos para los secos Let's go Me levanté esta mañana Esto es posta eh Si, corazones veo Un mensaje de Rey Que hablé ayer de Juli Porque vino María Becerra esta semana A Fernández Congreo Pueden ir a verlo Así como la agradecia a María La agradecia a Juli Porque Rey vino al programa Y le contó a ella Que se cagó de risa Y bueno, ese boca en boca Es clave Para que vengan los invitados Y ella me había dicho Después te mando Whatsapp Si te quedas mi Whatsapp Es lindo mandársela aparte Estoy hablando con una pibita Y dije Uh, el Whatsapp de María Becerra Garpa Agilado todo lo que estoy diciendo Pero la verdad Y bueno, me mandó Y me levanté con esto Redormido Claro, 4 de la mañana ya No leí de la cámara Y de repente llega Un número desconocido Y este es fotón Prometió estar de mi lado En la pelea Así que no puedo perder Es mucho apoyo De estrellas Influencers Familia Estamos llegando Mirá que El gorrito Y este bolso O sea, soy boxeador flaco Hago una pregunta chicos Si les tuviera que preguntar ¿Cuál es mi profesión? ¿Qué dices? ¿A qué me dedico? No, no, boxeador ¿No tengo pinta de boxeador? No, sí, sí ¿Viste? Hay que un poco decirles Por dónde ir Pero... Encuestador Ya es tu madre ¿Qué te quiero preguntar a qué me dedico? ¿A qué piensas que 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 me dedico? ¿La subo un poquito? Aquí estamos PFC familia Y aquí el campeón gente El CEO de esta locura El tipo Que me va a llevar la victoria ¿Qué pasa? El tipo Que me va a llevar la victoria ¿Qué hace? Vamos por vos Me duele los dedos No estoy... ¿En serio? En serio Porque nunca le pegaste ni en la almohada Pero me duele los dedos Hace 3 días Ayer no entrenamos ¿Viste? Y dije voy a aprovechar Para que se... Y sigue doliendo Estaba hablando de otras cosas Que los deditos ¿Cuántas veces te pillaste? ¿Cuántas veces le pegaste una bolsa a tu vida? Nunca ¿Y arrancaste a los 30 ahí? 2 años Todo y todo ¿Todo? Me duele vivir a mí Siento morirme cada vez que me despierto Pero porque dejé mi vida No quiero esa vida Pero no quiero esa vida Gimnasio de barrio gente Me volveran de cheto Gimnasio de barrio Gimnasio Pecho plano La bici me ve Chapija ¿Cómo lo ves? ¿A él? Bien barrio Un chico lindo Que no se porque se metió en esto No entiendo para que lo hizo La realidad Que no se para que mierda lo hizo Lo conozco a Hugo ¿A Hugo? ¿A Hugo? Cuando vi que estaba por pelear Le dije no, escuchame Esto lo tengo que solucionar Porque... Y le dije que cuente conmigo Estaba ahí para ayudarlo Obvio Y empezó a entrenar Es difícil lo que va a hacer Ahora hablando en serio Es muy difícil Una persona que... Que no entreno nunca En un deporte de combate Ni siquiera boxeo ¿Viste? Se va a asustar Se va a ser más fuerte Se va a tener una pelea Con él mismo todos los días Y eso... Nada, es el proceso Que yo le digo todo el tiempo Que tiene que... Que disfrutar ¿No? ¿No cao técnico? ¿No cao? Ojalá guacho Si, dale Si, dale Si, dale ¿Qué pasa en el PFC? ¿Quién va a hacer las peleas? ¿Quién va a hacer las peleas? De las pastillas Es la zona y medio Que viene acá De boxeo Le están metiendo a pleno Estamos quedando patadas también Me cambié la vida Me cambié la vida Me cambié la vida Fue... Están flacos así Cambio de día rotundo Esto es una familia hermosa El chino es parte de la familia León Aparte son todos campeones Todos campeones Los que no son campeones Van a ser campeones Es acá Yo en diciembre Es acá Se quieren venir al PFC Profe bilingüe Cualquier idioma pueden venir ¿Cómo es? El camino del blog Road to Fights Road to Fights El inglés rey Increíble ¿Puedes dejar la manita quietita porque está así? Siempre nos puteamos por esto Pongo a las vendas Serius el tío más fachero del país Vamos a sacar todo acá antes ¿Qué lees cosas en el bolsillo? Sí, cualquiera El menos entrenado del mundo Diría lees con el bolsillo ¿Qué lees cosas en el bolsillo, boludo? Ya 1 2 A los codos La mano de la pega cubra 1 90 Me quedan a pedo acá Me duelen los dedos Pablo Me duelen de verdad Capaz se fuzuraron Si alguien suena esa campana de mierda yo soy feliz Porque quiere decir que termino el round y puedo descansar un minuto y después vuelvo a empezar Es horrible el entrenamiento Piti ¿Cómo lo ves? Bien ¿Estamos bien? No sabe como entró el primer día, me temblaban las manos, me temblaban las manos, ahora ya tiene callo en los nudillos, ya se hizo cascarita y todo. Dice que le duelen un poco los dedos. Si, si, pero no, pero no, está prendiendo, está prendiendo. Es normal. Aparte el picante es fulero, fulero, no te deja un metro, no lo vas a sacar bueno, lo vas a sacar bueno, bueno. Fulero 2 sin parar. No bajar la guardia, me pone esta mierda acá, porque yo no puedo saltar nunca esta mano. Y si se cae, me caga la nariz. Va, 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 arriba, dale. Te veo sólido, eh. Te veo. Ni un segundo, eso sí, una hora de eso. Como un campamento militar, pego. No estoy actuando este instante para nada. Acabamos de terminar. Hoy es miércoles. El lunes le dije, cuando teníamos que tener el queche, no estoy cansado hoy. Entonces hoy se vengó de las razas del lunes. Estoy hecho pija. ¿Este momento te disfruta? Es satisfacción total, sí, sí. ¿Cuál momento era pasada hoy en boxeo? Cuando me dicen que se termino. ¿Se termino de sacar la venda? Ahí lo disfruto mucho. Lo más lindo yo siento de todo esto que vamos a hacer, si bien quiero ganar y todo, es el proceso. Cambiaron un poco mi vida, se habitan más saludables. Venía a conocer gente. Primero que se ha vestido. Salió a bailar con él, que se separe con nadie. Robert, yo puedo llegar a perder, pero se sube él después, eh. Mucho malo. Gente, terminé el entrenamiento. Estaba pesando 69 kilos. Vamos a ver si ya peso 70, que es la idea. Sí. Mirá. Efectivamente, 7-0. Increíble. Subimos un kilito. Falta subir 5 más. Roberto, vos bajás 80, yo voy a 75. Ya viste los movimientos. 6 clases, vamos. ¿Sabés lo que voy a hacer en 60 clases? En 120 clases, en 180 clases? Le reviento el cerebro. Vamos a almorzar, Paulito. Un día con Grego. Suscríbanse. Sí, igual suscríbanse posta. Y si les gusta este tipo de contenido, se lo digo a la amistad, mándaselo a alguien. Che. ¿Estás viciado con el tema de la pelea entre Grego y Robert? Miráte esto. El camino de Grego a la pelea. Mirá el cambio de día que está haciendo el pibito. Te divertís, te reís, te hace reír. Pásaselo a alguien. Ahí está. Post entrenamiento, aquí estamos. La segunda comida comienza un guchito en la mañana del día. Una parte muy linda del entrenamiento y después venimos a comer con el picante y con el piti, que para mí es un honor. Salud. Nos tomamos siempre el juguito de ananá con agua. Exactamente. Ya con jugo. Comidas proteicas. Exactamente. Y charlamos íntimo, íntimo. Además de ser tipazos, dos campeones del mundo, cada uno en su profesión. El piti ya lo saben, el picante ya conté en la mañana. Y un amateur que está intentando meterse en el mundo de ellos. Esto lo va a hacer más grande. Mirá. Se está haciendo callo. Igual pará, pará. Se está haciendo callo. ¿Saben a que le gusta tener esto? Me encanta. ¿Saben a que le gusta? Le encanta. Me dio los deditos, pero ¿qué tiene así? Se mira. Ya conozco. Ya conozco. Ya los bolichos de la última me tocaron dos o tres veces y me di vuelta como diciendo soy boxeador, tarado no se equivoques. Pará, vamos carácter. Está fachero, picante. Va a salir muy fachero este boludo. Che, lo vamos a decir. El picante hace sus vlogs, hace un montón. ¿Qué hacen? Todo lo que son las giras, las peleas, están en la ruta. Tocando la guitarra. ¿Sí, boludo? Tocando la guitarrita. Así que después abajo vamos a dejar el link para que aparte de nuestro vlog vean los del picante. Gracias, Rey. Se metan en este mundo. Gente, bueno. Almorzamos. Este es el día congrego. Yéndonos a Retracción y 34. Tengo que llegar y media. Digo, ya no tardan lugares. Pero bueno, vieron un poco recién el almuerzo. Y me divierto mucho, boludo. La parte linda de todo este... Algo que me dijo el picante el primer día que estuvo bueno fue... Vamos a entrenar, le vas a ganar, todo. Vas a cambiar el cuerpo, todo lo que quieras. Pero tenés que disfrutar el proceso. Y nada, en un momento cursi el vlog. Estoy tratando de disfrutar el proceso. Me cago de riso. Hoy con Pablito nos reímos también. La verdad es que la pasamos bien. Y ahora Red Flag. Vamos a pensar algún temita para hablar. Porque si llego tarde, luego me dice si llegás tarde, llegás con un tema. Porque lo loco de todo esto es que yo flasheo boxeador. Pero mi trabajo es otro. Entonces, en el medio me tengo que acordar de un buen tema para Red Flag. Un buen tema, un buen invitado para Fernández Congregos. Miren la fotito de Whatsapp que pegué, gente. Esta es mi nueva foto de Whatsapp. O sea, vos te llegas un mensaje de tipo y es boxeador. Sí o sí. Te escribió un boxeador. Y se está cubriendo por la duda de la que viene. Sí, sí, sí. Gran fotógrafo, Pablo. Y hasta ahora. Vamos. Llegamos al uso. Me ven las piernas. Sabes la parte que me da paja de la que pienso que todavía. Que hace el programa y después de hacer fierro la tarde. Así va a ser 6 meses. Cubito. Buenas. Hola. Mi primer amigo de mi canal. ¿Qué haces hermano? Mi hermanito. Camino a la pelea. ¿Para la pelea? ¿Ustedes? ¿Está tranqui? Por la pelea. ¿Piensan que voy a ganar a fin de año? Sí. ¿Por qué no? ¿Están confiados? Muy bien, la tía está confiada. ¿Cómo me ves fin de año para la pelea? ¿Los noqueamos? Sí. Están todos convencidos. ¿Qué pasó? Toda la gente que nos quiere acá Luzu. Por favor. Para el blog de... Yo no soy el amigo del campeón cuando ya ganó. Yo lo conozco de antes. De abajo del ring. Lo conozco de cuando era así. Y ahora está. Mirá, mirá lo que es. Yo voy a Hernández. Invitada. De la fecha. De lujo. Vamos. Para el blog de YouTube. Y encima youtuber. Ah, youtuber vieja. Sabe, sabe. Las primeras. Buenas. Se llevó. Un charro. Se ve el lodero viejo. Se ve el lodero viejo. Se ve el lodero viejo. Mirá, el lodero viejo. Se ve el lodero. ¿El rifle? A ver si robo unas tomitas para hacer el montado. Cuatro acá. Va a haber mucho abranzo. Un poco de condimento. Esto es algo que tenemos en común con mi rival Robert Galati. Ambos pasamos por Harry y Govery. Sé que sabes del polvito que estoy hablando. ¿Cómo lo ves, Dai? ¿Lo ves compenetrado para la velada? ¿Qué sentís? Yo creo que lo está dando todo para llegar. Increíble. Me está poniendo nerviosa igual a mí. ¿Por qué? No quiero que lo lastimen. No quiero que le hagan mal. No quiero que le hagan daño. Lo quiero mucho agrego. ¿Vos no viste el entrenamiento de hoy? Voy a ver el vlog y me voy a enterar. Yo le tengo fe. ¿Sigue el día? Sigue el día boludo. Estoy hecho pija ya para que el cliente ve esto. Esto lo voy a ver reducido en 20 minutos. ¿Un programón? Elubito, ¿cómo viste el vlog? Buenísimo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? El primer vlog de mi vida. Ah, empezaste por el vlog. Ah, el camino a la pelea. Ah, el camino a la pelea. Te van a cagar a palo. No. Es uno que dice eso. Igual van porque están todos demasiado buenos hoy. No piensan eso todos. Tú decís, no vas a matar. Hay que hablar como piensas. Ahora Agustín y te ponés eso. Pará, pará. Si dejás de salir tanto y te ponés con el objetivo, lo podés lograr. Porque vos lo que te lo propones, lo lográs. Pero te tenés que poner los guantes. Exacto. Dejar de volver y entrenar. Exactamente. Un programa de aire. Dos jornadas de entrenamiento. Y de paso, me hice un horito para hacer un poquito de sushi. Para salir al cuadro. Segunda comida. Tercera. No desayuno. Bifes, chorizo, ensalada. Más proteína. Más proteína. Y ahora. Estoy a una siestita, 40 minutos. Y nos vamos a ser fierros. Es un día esto. Es eterno. Bueno, es de noche ya. Imaginen. Empezamos de noche. Terminamos de noche. Ni terminamos todavía. Comenten abajo. Che, llegaste a esta parte del blog. Que día largo. Que lindo sos. Bueno, comenten. Eso de bíceps. Todo eso, me lo comenten abajo. Se suscriben. Nos vamos al gimnasio. Te extrañado, papá. ¿Cómo andan, señor? De verdad, guardia. Muy bien, muy bien. Muy bien, hermoso. Llegamos al lugar, si pude decirle que hice la pelea. Fue porque físicamente no estaba arruinado. ¿Por qué? Porque hace un año que vengo acá. Tu team en cañitas. Es el único que da resultados, de verdad. En todo el país. Se va a enojar mucha gente. Por que día esto. Pero es la verdad. Me encanta. Gracias, amigo. Como si fuera casualidad y organizado. Está mi mejor amigo acá, papá. Pancho es socio de Clutch. Creo que te daban a Clutch. Qué pesada la velada. Ahí está. Los grandotes caen más pesados. Ahí está. Los amigos no tienen dudas. ¿Se cae a Roberto? Claro. Acá tenemos al coach de entrenamiento, puede ser. Yo soy entrenador. Tatu hace muchísimos años que me dedico a esto. Te diría que desde siempre. La verdad que Grego cuando me conectó conmigo hace más de un año. Era un desafío. Y hoy la verdad que me sorprende. Uno aprende muchísimo de sus alumnos. Está con un objetivo muy claro. Hay un trabajo en sinergia en conjunto con otro equipo. Que la verdad que lo está ayudando muy bien. Él está motivado y es lo más importante. En esa carrera de campamento, de entrenamiento. El compromiso del alumno y la confianza sobre los profesionales. Tener confianza de la guía es lo más importante. Y creo que está muy bien guiado. Estamos con un buen equipo de laburo y nos va a sorprender. Sin ninguna duda. Nunca había podido entrenar seguido que mucha gente. Acá le voy a pedir a Sofi que ponga el cambio físico. El cambio que me hizo el Banan a empezar a aparecer en bolas en las redes sociales. Fue todo por este muchacho. Qué lindo. Bueno, arrancamos con todo. Con todo. Digo todas esas cosas lindas para que no me hagan frenar. Todo eso me encanta. Le chupo un huevo. No, no. No. Brazo largo. Hacélo por mi hijo que quede lindo. Ve en la reflexión. Vamos. ¿Cómo estás viendo la evolución? Le cambió la vida Le cambió el cuerpo, le cambió las ganas ¿Llega a diciembre? Lo mata Yo tengo fe que lo mata Tengo todas las fichas puestas Hay plata, todo en el camino Si Hay un viaje que si gano no vamos a ir visa con los pibes Ah bueno Directo de la velada Vamos a caer el pibes Cuatro, vamos a sacar ¿Sí? ¿Tres, seis, dos? ¿Tienes que nos quiera legal? ¿Cuál es tuyo? ¿Sobrado? ¿Tienes que nos quiera legal? ¿Tienes que nos quiera legal? ¿Tienes que nos quiera legal? ¿Sobrado? Podemos de diez ¿Sobrado? ¿Sobrado? Mira, a cuatro No es ningún problema ¿Vos sabés que en diciembre vas a cambiar la foto? En diciembre sos vos Ahora, espero que seas el de arriba Sí Me mataste Yo no te prometo igual de los dos Yo te dije que vas a ir al de arriba Te pido encarecidamente no vuelvas Es rápido Estuvo bien Vamos a ir al de arriba Obvio Ahí, guillate ¿Cómo vas? ¿Otra vez esa cara? Sí La cara de la mañana, ¿no? Sí De vuelta esa cara, boludo Y así cinco meses Dale like al video Por lo menos A la puta De los cabidos Bueno gente, terminamos el entrenamiento Una hora y cuarto más o menos Más la hora y media de boxeo Ayer diez kilómetros de boxeo Solo les mostramos un día Pero vienen siendo todos los días así Doble turno A la mañana boxeo Y a la tarde O correr O gimnasio Nada, gracias Cerramos el primer vlog Si les gustó Nos comentan abajo Se suscriben Y hacemos más de esto Van a dar capítulos Con Maravilla Martínez Con Coscu Con Momo Haciendo sparring Cuando me coma las primeras piñas Cuando me tire las primeras Todo Pero depende de ustedes Si quieren Y me lo van a seguir a Pablo C Con Instagram Que es un crack Nos vemos la próxima